Con el fin de que los integrantes de las diferentes asociaciones de desarrollo amplíen sus conocimientos, es que la Unión Cantonal de Pérez Celedón trabajará este año en apoyar con capacitaciones, temas como elaboración de perfiles de proyectos, aspectos legales, administrativos y contables, además del control interno. Queremos seguir capacitando a las asociaciones de desarrollo que pertenecen a nosotros, porque si bien es cierto, el año pasado abrimos a muchos distritos que no pertenecían a la Unión Cantonal, entonces este año sí lo vamos a hacer más selectivo, obviamente en conjunto con Daniel Mesén, que es el director de Dinaeco, y con Dinaeco, que es el ente regulador de toda asociación de desarrollo, ver cuáles son los puntos que se han fallado para reforzarlos en cuanto a capacitaciones, distrito por distrito, o mejor dicho, asociación por asociación que pertenezca a nosotros, ese como primordial. Este año la Unión recibió unos 5 millones de colones, los cuales utilizarán en su mayoría en capacitaciones. Prácticamente se invierte mucho en capacitaciones porque, digamos, una capacitación, le hablo de, de, se van casi 200, 300 mil colones lo que es en alimentación, porque llegan, se tiene una persona de 3 de la tarde a 8 de la noche, un ejemplo, entonces hay que darle café, hay que darle la comida y tal vez un refrigerio al final, entonces son 3 comidas que uno les da, que por lo general por persona se gasta más o menos 7 mil colones, siendo algo barato, entonces si llegan 50 personas a una capacitación, entonces imagínense el monto, entonces ya hay por capacitación, y como es por distrito, entonces se incrementa más el monto. Para ello coordinan con la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad. Ellos nos dicen, bueno, en el sector de formulación de entrega de proyectos, un ejemplo, entonces si nosotros, ellos mismos capacitan, nosotros ayudamos con lo que es la alimentación, buscar el lugar y buscar la, 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 la convocatoria para que lleguen a esa capacitación, y los hemos coordinado con ellos, enfocado al, al punto que se ve que está un poco más débil. ¿Qué otros proyectos? Apoyar mucho lo que es el deporte, mucho, yo sé que, yo si bien es cierto, yo pertenezco al Comité Cantonal de Deportes también, pero... También como parte de los proyectos, en la Unión apoyan las pequeñas iniciativas deportivas y los deportistas que forman parte de las asociaciones de desarrollo que integran la Unión. Nosotros, aparte del Comité Cantonal de Deportes, nosotros hemos querido reforzar un poquito lo que es el deporte, no como el comité, porque obviamente para el comité, pero a nosotros sí nos interesa apoyarlo un poco más, que sé yo, pongo el ejemplo de boxeo, que si algún atleta de muy escasos recursos ocupara unos guantes de boxeo, nosotros hacemos el esfuerzo y los apoyamos con eso, en futbol sala, que se ocupan un transporte porque no pueden ir, se les ayuda, obviamente, son ayudas esporádicas, que son ayudas que son muy poquitas, que son muy bajas y que son ayudas de gente de escasos recursos que pertenezcan a asociaciones que están perteneciendo a la Unión Cantalana. La Unión está conformada por 38 asociaciones de diferentes partes del cantón, sobre todo del distrito de San Isidro del General. ¡Gracias!